Muy buenas tardes amigos Ahí está para el show de esta semana Una chulada de reproductor Yellow Leg Hatch De los oscuros con las blancas Una chulada de gallo De milotes de cría Ya acabó su turno en reproducción esta temporada Yellow Leg Hatch De los oscuros con las blancas Semental de milotes de cría Ahorita le ponemos unas hembras chulas para que se vaya Espero que sea de su agrado amigos Ahí está la primera hembra amigos Igual que el gallo Stuart Yellow Leg Hatch Un poquito maltratada de la pluma Porque estaba con el gallo Igual que el gallo Stuart Yellow Leg Hatch Su primera hembra Para que saquen en línea Una chulada miren La segunda hembra amigos Una McLean Para que crucen excelente Yellow Leg Hatch Con McLean Salen unos chulados de animales Esta es la hembra McLean Una chulada miren Una chulada miren Una chulada miren Un momento de buzzison Little Concord Оn Vamos Aguác